Sujetos desconocidos asesinaron a balazos al subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezcua, en la entrada de una cafetería en un centro comercial ubicado en Avenida Patria y Beethoven en la colonia La Estancia. El comandante Flores Amezcua llegó al centro comercial a bordo de su patrulla, acompañado de su escolta. Bajó de la unidad y le dijo a su guardaespaldas que fuera a estacionarse, debido a que no había espacio en el centro comercial. Nuestro comisario venía de hacer ejercicio de un gimnasio cerca de aquí del lugar. Me imagino que por el horario bajó a comprar algunos alimentos para el desayuno. Desafortunadamente, bueno, está pasando lo que sucedió. Es de verdad un hecho lamentable, desconocemos todo el tema. Bien uniformado, venía en servicio, estaba en servicio, no se sabe nada. Tenemos nada más la llamada, algo que fue al 911, atendimos la situación y nos damos cuenta de lo que está sucediendo. En un video difundido en redes sociales se observa que dos sujetos y dos mujeres disparan en varias ocasiones en contra del comandante cuando va a entrar a la cafetería e inmediatamente después escaparon corriendo. Los disparos alertaron a los vecinos a varias cuadras a la redonda. Yo estaba en la terracita de mi casa, que se escuchan pues casi los sonidos de toda la cuadra, y escuché una ráfaga larga de balazos y después una ráfaga corta. Entonces, yo pregunté a los que están en mi casa, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fueron balazos o qué? No, sí son balazos. Y yo chequé que las personas que estaban en mi casa estuvieran dentro de la casa, pero sí me asusté mucho. Y después ya vine a... porque tengo que hacer un pago aquí cerca y estaban, no sé, como 50 patrullas de policía municipal de Zapopan, de Guadalajara, de la Guardia Nacional. ¿Qué fue eso? Como parte de los operativos para localizar a los agresores, policías municipales aseguraron una camioneta Nissan X-Trail en color rojo que estaba abandonada en Popocatépetl y Mixcuatl, en la colonia Ciudad del Sol. Así suman ya 23 elementos de diferentes corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno que han sido asesinados en Jalisco en el presente año. Román Ortega, Meganoticias.